Profe, 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 les ha gustado a los profes mucho el tema de las clases híbridas. ¿Tienes algunos tips que nos regales, por favor? ¡Hola, Flips! Cerebrotes, qué bendición saludarlos. Sí, sabemos que les gustó mucho el tema de las clases híbridas y vamos a seguir trabajando. El compromiso es con todos ustedes. Este es el gráfico que hicimos para nuestro video de los elementos que se necesitan para una clase híbrida. Ahí está, si te lo perdiste, al final te lo voy a dejar para que lo puedas ver. Hoy vamos con tips, con tips porque ya empezaron las clases híbridas y ya sabemos que muchos de nosotros debemos hacerla. Recuerda, esa clase híbrida o en alternancia es una clase que se pretende hacer presencial y virtual al tiempo. Es muy probable que ni siquiera tengamos la conexión para hacerla y ya más adelante miraremos cómo haríamos una clase híbrida sin conexión a internet. Pero por lo pronto vamos a mirar los tips que tenemos para eso. Bien, número uno. Son tres tips. El número uno tiene que ver con que no te olvides, y lo voy a escribir acá, no te olvides del resto del salón. Creo que es el más difícil, profes. Quien lo ha vivido no me deja mentir. Cuando nosotros arrancamos a hablarle a las personitas que están acá sentadas, recuerden que ahí tenemos unos alumnos, 10, 15, 20, a los que estamos ahí sentados empezamos a hacerle la clase y la clase que nos gusta, la clase tradicional en la que muchos de nosotros estamos preparados para la pizarra y demás. Y se nos olvida que por acá hay una camarita, se nos olvida que por acá hay un computadorcito o una camarita o algo que nos está grabando. Entonces nosotros casi que no volteamos a mirar, y me pasa a mí casi que no volteo a mirar a la cámara ni les pregunto. Entonces lo que necesitamos es que en el primer tip no te olvides que la otra mitad del salón también existe. Porque si es una clase de baile nosotros empezamos a bailar y súper guau. Pero necesitamos que tengas claro que allí también hay gente. Entonces cada minuto, cada dos minutos, cada tres minutos, tú debes estar mirando tu auditorio y también mirar la cámara. ¿Cómo están? ¿Todos estamos bien? Listo. Porque eso le da personalidad a tu clase. Le da mucha fuerza. ¿Bien? No se olvide, profe, hemos tenido muchas clases híbridas en las que se nos olvida. Estamos con las personas ahí sentadas y se nos pasa. Segundo tip, ojo con este, nos pasó ayer. La luz no debe darle de frente a la cámara. Sin querer queriendo, me acomodé y me acomodé acá donde está Flip. Pero iluminé de allá para acá. Es decir, que coloqué un sol aquí, un bombillo a este lado. ¿Por qué? Pensando que nosotros estábamos necesitando que nos vieran. Y yo al final pues me veía más o menos bien, alumbré a mi salón, súper chévere. Pero esta era la cámara. Entonces, cuando esta proyección se hace de acá para allá, para tratar de grabar en este pedazo, en este tramo, en este sector. Resultó que no, que los estudiantes no estaban viéndome porque había un contraluz. La luz le pegaba muy de frente a la cámara. Entonces, en vez de estar mirando esta proyección bien, yo lo que hice fue tratar de iluminarme así de lado, un poquito de atrás. Y estaba fastidiándolos. La iluminación de los salones de clase, si no es muy oscuro, lo mejor es que la dejes la de techo. Eso se llama luz cenital. Es una luz que está encima, por lo general, la de los bombillos de las casas y de las oficinas. Esa misma nos sirve para grabar sin tanto problema. Recordemos que él debe mirar el tablero y te debe mirar a ti. Están esas dos cosas. A la hora de grabarte, te vas a grabar tú y te vas a grabar el tablero. Entonces, con que estén iluminados, básicamente, así como estoy yo ahorita, sin tanta luz de frente, puede funcionar. ¿Listo? Y el tip número tres, profes. Y aquí hay que hacer un espacio, porque de pronto no te habías dado cuenta lo difícil que es. Nosotros en Cerebro te hemos luchado muchísimo con eso. Y es que el sonido se vuelva ruido. Una cosa es sonido, una cosa es que suene algo y otra es que se vuelva ruido. Nosotros no nos habíamos dado cuenta de la cantidad de ruido que hay aquí en nuestra casa, en nuestro espacio, hasta que no empezamos a hacer los videos. Y va a pasar lo mismo en los salones de clase. De pronto, te acostumbras y tu oído tiene una inteligencia increíble para adaptarse rápidamente a lo que estás oyendo. Pero los audífonos y los micrófonos no. Entonces, todo lo que está pasando ahorita pasa en el colegio también. Y a la hora de pasar en el colegio, de pronto no te das cuenta la cantidad de ruido que hay. Así haya un cuarto de la gente. Al haber un cuarto de la gente, se supone que eso minimiza y baja. Pero lo que son centros comerciales, espacios abiertos, parques, colegios y demás, tienen un ambiente sonoro bastante fuerte. Este es nuestro espacio, nuestra casa, nuestra oficina. Y aquí tratamos de tenerlo controlado y aún así no podemos. Fíjate todo lo que pasa. Ahora imagínate en un salón de clase. Te lo digo por qué. Porque no tenemos a veces el micrófono bien puesto y en algunos casos se nos queda. A mí se me quedó que días iba allá, llevaba el maletín, llevaba mi morral y se me quedó el micrófono. Y a la hora de que se me quedó el micrófono, se quedaron casi que sin clase mis estudiantes. ¡Ay! ¿Y por qué no lo dejas en el salón mejor? ¿Sí? Sí, lo dejé en el salón, dejé una cosa en el salón. Pero hay salones que no son solos míos, hay salones que son compartidos y a veces los equipos no son de la institución. Hay que mirar cómo lo haces. Primer tip para una clase virtual y presencial al tiempo, o sea, una clase híbrida ganadora, es que no te olvides de que también allí en la cámara hay gente y está muy pendiente. El segundo tip, la luz no te debe dar de frente a los, no debe dar de frente a los que están revisando la grabación. Y el tercer tip es hablar claro, despacio, con micrófono y que ojalá le pidas al salón que le baje un poquito el ruido. Porque, créeme, solamente cuando revisas las grabaciones después es que te das cuenta la cantidad de ruido que había en ese espacio. Yo soy Luis Fernando Botero y estamos felices haciendo clases híbridas y haciendo clases de todo. Nos estamos capacitando ahorita para poder continuar dándonos la mano aquí en Cerebrote. Por eso te invitamos a suscribirte. Tenemos aquí en el vínculo unos talleres que estamos haciendo en vivo los sábados, acompáñanos. Sí, 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 son gratis, métanse, métanse. Es ahí, picar en el vínculo, suscribirse para que les llegue el correo y los invitaremos. Sí, y los invitamos, es así de sencillo. Y acá te va a salir un circulito para que te suscribas. Compártenos con todos los otros profes que creas que le pueda servir este material. Vamos a hablar de clases híbridas, de Teams, de Meet, de muchas cosas. Hasta pronto, yo soy Luis Fernando. Gracias. 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 Gracias.